Muy bien damas y caballeros, arranque el duelo, arranque el encuentro, en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, juegan Independiente de Huachoc versus Real FC de Ambo. Hay tiro libre ahora para el conjunto del Independiente, printa la pelota el capitán Fernández Chía, centro al área, cuidado, no llegó finalmente nadie a ese balón. La pelota se va fuera del campo, saque de meta, salida libre, a favor de Real FC. Tiro libre, Medical Pharma, pasión por la salud. Va Bailón, en el centro, pero tengo el área, cuidado, buscaban ahí el rebote. Defiende Independiente, la pierde en la hora de salida, la tiene Fretel, ahí está Jeffrey, se va la pelota fuera del campo, ahí saque lateral para el cuadro del Real FC. Frente a la pelota, Román, el centro, el portero, la pelota queda picando, defiende ahora el equipo de Independiente. Todavía lo pase Pelino, sale ahora sí Domínguez, la pierde Domínguez. La tiene Fernando Estrada, le ganan el balón, Alania con la pelota, va el rayo, la tiene Hidalgo, la pisa Hidalgo, va a sacar el centro, el centro pasado, el cabezazo. La pelota por arriba del techo del arco, saque de meta para Real, sale Bailón, la tiene Real FC, el pelotazo arriba, intentaba ahí el jugador Satalaya, la tiene ahora James Peña, busca la personal, gana la pelota Peña. Lo van a marcar cuatro, saca el remate Peña, y casi le sale un golazo a James Peña. Se sacó de la marcación hasta cuatro rivales. Pudo haber estado el primero para Real FC, ahí tiro de esquina para el conjunto de Independiente. Atención en el rin de la pelota, Valdez, sube la fuerza aérea del equipo de Independiente, da la orden el árbitro, el centro por elevación, el cabezazo. El remate, gol. Gol. Gol del Independiente de Huachó, gol del campeón provincial de Huánuco. El guardameta se elevó, pero lamentablemente soltó la pelota. Ahí estuvo el cazador Alania para poder la puntita y colocar el primer tanto del partido. La experiencia de Fernández le marcó la distancia a James Peña, simplemente cuando ya llegaba le empujó con el cuerpo y salió tranquilo la pelota fuera del campo. Cuidado con Claudio, la pelota con Alania, el remate. Y el portero Trujillo pone la mano, envía la pelota fuera del campo. Ahí tiro de esquina para Independiente. Alienta a todo Ambo, cuidado con el centro. Golpe de puños del portero. Despeja el peligro el portero Pérez. Se gana el aplauso del hinche en la tribuna. Sale Independiente, vamos a ver, balón arriba. La juega en corta, revienta con todo Guillermo. La gana, bien ahora Claudio, está habilitado el rayo. Va el rayo, va el rayo, ingresa el rayo, ingresa Hidalgo. Va a rematar el rayo, gol. Gol. Gol del Independiente, Huacho. Gol del rayo, Hidalgo. Día histórico para el Valle. Día histórico para Independiente. Por ahora está clasificando a la Nacional Independiente de Huacho. Pero todavía queda mucho tiempo Clíder. Sale ahora Independiente, la pelota con el número 15, Quintana. Arriba va Johnny Leiva, va el G-Queen o Johnny Leiva. La va a jugar Johnny Leiva en centro. El cabezazo, gol. Gol. Gol del Independiente, gol de Alania. El Cholo Alania dice que Independiente golea 3 a 0 al Real FC. Y más clasificado que nunca a la etapa nacional de la Copa Perú. Defiende ahora el conjunto de Independiente, revienta la pelota a Rousseau. Va a ser su segunda Nacional de Kevin Rousseau. Va a ser la segunda para Rousseau. Vamos a ver, pero todavía queda tiempo. Va el conjunto de Real. Sale ahora Guillermo Romario. La pelota para su compañero. Intentaba por ahí ahora Johnny Leiva. La pisa Leiva. Balón arriba, está habilitado. Va Grifa. Va Valdés. Va a rematar Valdés. La pelota para Alania. Solo, 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 solo. Gol. 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 4 Independiente. 0 Real. Para qué más el Cholo Alania. Figura de la encuentro. Ha avanzado bien el Real. Ha avanzado bien. Ha llegado a una parte muy importante. No pudo. Cuidado. Aquí se le fila. Un momentito. Va ahora Harold Quintana. Va Quintana. La pelota para el flaco Mamani. Va Mamani. Amaga Mamani. Deja el balón ahora para Leiva. Está solo Leiva. Convierte a Leiva. El remate de Leiva. ¡No! Se perdió el quinto Johnny Leiva. Lamentablemente no lo pudo adoptar. Vamos a ver qué hace por ahí ahora el cuadro de Independiente. La tiene Johnny Leiva. La tocaba Leiva. Recupera Real FC. En salida Real. 38, casi 39 del complemento. Falta poco. La tiene Claudio. Tremendo pase de Claudio. Intenta Mamani. Cae en el área Mamani. No hubo nada. Dijo el árbitro. Levántese que todavía no es hora de la siesta. Le dijo ahí a Mamani. Cuidado que se venga el descuento. Remate. Gol. 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 Gol de Real FC. Descuenta Real. Llegó el descuento del equipo blanco. Clíder. Llegó el descuento de Real. Mamani. Gracias Nandos Sport. Líderes en ropa deportiva. Va el número 12. Tarazona. El centro de Tarazona. Pelota pasada. Va llegando Quintana. La tiene Quintana. Maga Quintana. Va a sacar el centro. La pelota al poste. La pelota. Impacto en el poste. Se va fuera del campo. Saca de meta. A favor del Real FC. Y no se mueve la hinchada. Ni del equipo perdedor. Ni del ganador. Cuando en estos primeros momentos. El árbitro principal. Profesor Hock. Indica la finalización del partido. Donde el equipo. Independiente de Huachoc. Se llevó la victoria. Por cuatro goles a uno. Final del encuentro. Clíder. Independiente de Huachoc. Clasificado a la etapa nacional de la Copa Perú.